¿Qué pasa Guchis? Estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a ver la historia de Titanus, el dios impostor supra. Bueno, empecemos con el videito. La historia de Titanus comenzó muchos años antes de la historia de Saboteur. Bueno, varios años antes. Titanus fue un experimento fallido de Mirachekú. Pero era muy, muy, muy pequeño y peticito. Y por eso los tripulantes no se preocupaban por él. Pero un día uno de los tripulantes le agarró curiosidad y le decidió echar un líquido a Titanus. Y era un líquido un poco raro que hizo que a Titanus le crecieran alas y se fue volando al espacio. Bueno, y en el espacio mutó y se convirtió en Titanus fase 2. Este era una mancha naranja con unos tentáculos rojos y con el visor que conservan casi todos los impostos. Este Titanus era tan peligroso, era más largo que Titanus fase 3. Pero no tan grande, pero sin embargo, aunque seguía siendo pacífico como su anterior fase, este tenía unos tentáculos muy peligrosos. Tentáculos venenosos que cuando pasaba por un planeta y tocaba un ser vivo solía matarlo y consumiendo su cuerpo accidentalmente. Así. Este solía volar sin rumbo, bueno, voló sin rumbo durante mucho tiempo. Hasta que un día pasó por un planeta y mató a muchos tripulantes y los consumió con sus tentáculos accidentalmente y se transformó en Titanus fase 3. Este era el Titanus normal y tenía... Era con una zanahoria gigante, con varias cicatrices, unos cuatro pinchos en la cola, otros cuatro que parecen en cresta pero son más finitos, y otros dos que parecen sus bracitos. Y lo más característico, su tremenda boca. Bueno, además del color naranja. Titanus solía, ¿te acuerdan cuando les dije que solía tocar a seres vivos con sus tentáculos y matarlos y absorber su cuerpo accidentalmente? Bueno, ahora come planetas accidentalmente y consume con su tremenda boca. A veces se los traga y consume una gran cantidad de energía en poquísimo tiempo. Titanus solía ayudar a monstruos débiles como a Riot, el cual lo convirtió en su hijo. Aunque Titanus podía comer planetas en muy poco tiempo, no era suficiente para su fase suprema. Hasta que un día, nuestra zanahoria come planetas, consumió un planeta accidentalmente, se convirtió en Titanus fase 4. Aunque parece un tripulante normal con la cola de Titanus. Bueno, es muy raro. Pero es muy grande, y lo podemos comparar con su tamaño que tenía en su fase 3. Al igual que todas sus transformaciones, este era pacífico. Pero hizo algo especial. Con su colita abrió una grieta expansio-temporal en el espacio y se metió en ella. En un futuro alterno, Titanus y Unnoun se empezaron a pelear. Se ve que la grieta en la que abrió Titanus se encontró con Unnoun. Y se empezaron a pelear. La guerra, la batalla era muy destructiva, ya que Unnoun era un dios y Titanus casi un dios, creo. Titanus empezó teniendo la ventaja, pero Unnoun se la quitó, se la sacó muy rápido. A veces los golpes que se daban, abrían grietas espaciotemporales en el universo. Titanus abrió una grieta espaciotemporal, y Dyson dio Red. Pero era Red muy débil, era un Red muy débil, porque era su fase 1, o sea, el tripulante normal, bueno, el impostor normal. Así que Titanus le dio parte de su poder a Red, y lo hizo Naranja. Red, Naranja y Titanus atacaron a Unnoun, pero aún así, que sea 2 contra 1, Unnoun les terminó ganando los 2. Unnoun, para no matarlos, decidió abrir una grieta espaciotemporal, y metió a Titanus y a Timore en ella. Pero Titanus y Timore fueron en diferentes lugares, y hasta ahora no se sabe nada más de Titanus. Bueno, espero que les haya gustado el video, y denle like si fue así. Adiós mis queridos Goshis.